El mundo de la lucha libre está de luto, luego de que se diera a conocer la muerte del gladiador villano Quinto, quien perdió la vida este jueves 29 de agosto a la edad de 62 años, producto de un infarto. Villano Quinto tuvo una carrera de 36 años dentro del Pancracio, formó parte de la dinastía imperial, además de que fue hijo del mítico Ray Mendoza. Su carrera la inició bajo el nombre de Rocambole, pero posteriormente tomó el nombre del villano Quinto. Formó parte de las más importantes empresas de la lucha libre en México, como la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre, además de actuar en el sector independiente y en algunas empresas del extranjero. A lo largo de su trayectoria, logró destacar tanto en luchas individuales como en combates y equipos, especialmente junto a sus hermanos los villanos primero, segundo, tercero y cuarto. Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su victoria sobre Blue Panther en la función del 75 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre en 2008, donde le quitó la máscara a su oponente en una lucha de apuestas. Un año después, en el mes de marzo, llegaría la lucha de apuestas en donde se conocería el rostro de Villano Quinto como Raimundo Mendoza Jr. A pocas semanas de que se celebrara el popular evento organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, Villano Quinto decidió aceptar tener una lucha contra Último Guerrero en donde apostó su máscara. El acontecimiento tuvo lugar durante el evento homenaje a dos leyendas, aunque es importante mencionar que antes de que se llevara a cabo el enfrentamiento entre ambas estrellas y el cuadrilátero, Villano comenzó a sentir síntomas de bronconeumonía. Antes de que ambos gladiadores subieran al ring a realizar sus mejores movimientos, Villano Quinto siguió con sus malestares. Uno de ellos era fiebre, la cual, de acuerdo con lo que el luchador mencionó, ocurrió porque una noche antes había tomado una cerveza helada y se encontraba expuesto al frío. Lo anterior provocó que al llegar a la arena a México tuvo que ser atendido por un doctor, quien le dio una pastilla para que pudiera sentirse mejor, aunque en aquel momento desconocía que tuviera síntomas de bronconeumonía. El hijo del mítico Ray Mendoza perdió la vida tras sufrir un ataque al corazón. De hecho, fueron sus hijos quienes al llegar a su hogar encontraron el cuerpo sin vida de la leyenda de la lucha libre. Algunas fuentes indican que el Villano Quinto no presentaba problemas de salud relacionados al corazón. Incluso, hasta hace unos días, trabajó con normalidad en su consultorio ubicado en la Ciudad de México. Sin embargo, el miembro de los Villanos sufrió una depresión y tristeza, ya que hace apenas cinco meses había fallecido su esposa. Papá, te amo con toda mi vida. Me dejas con mi corazón destrozado. Ya estás con Chelly, con mi abuelita que tanto extrañabas. Cuídame desde el cielo y nunca me sueltes, por favor. Te honraré día a día. Gracias. No tengo palabras. Publicó en su cuenta de Facebook Villano Quinto Junior, hijo del fallecido luchador. El último deseo del Villano Quinto fue ser cremado, por lo que a menos de que sus familiares cambien de opinión, no se espera que se realice velorio de cuerpo presente.